...de desarrollo económico y nos gustaría empezar con algunos antecedentes del primero de la escala, que este es un instrumento para promover, desarrollar y fundir la calidad de las organizaciones, empresas industriales, comerciales de servicio y de sus productos. Esto también para poder apoyar la modernización y competitividad de las organizaciones establecidas en nuestro estado. Este galadón es la máxima distinción que entrega el gobierno al estado en manos de la licenciada de los gobiernos de los gobiernos de nuestro estado y que sirve para la inspiración en el camino a la excelencia de las organizaciones establecidas en nuestro estado. La convocatoria que tenemos para bien presentar el día de hoy son ciertos requisitos que se deben ir cumpliendo por parte de las empresas que desean participar, instituciones educativas también y dependencias urbanitarias que pueden ser partícipes de este premio a la competitividad para estar en el futuro. Uno de ellos es que cuenten con toda su organización con procesos tenidos, aplicando conceptos de mejora continua hacia la competitividad. Sean unidades de negocios independientes en su planeación de estructura operativa y de servicios al mercado, por lo que excluye la participación de departamentos, direcciones o áreas de trabajo, así como áreas de negocios de la cadena de alguna comunidad mayor. Le presento la información que para cada etapa de evaluación le sea requerida en la presente convocatoria y que estén dispuestos a que un grupo de expertos se valore la información que sea proporcionada. También que no haya sido objeto de sanción alguna por parte de una autoridad de manera administrativa fiscal, laboral o ambiental en el año inmediato anterior al de esta convocatoria y que en el transcurso de su participación en los procesos nacionales.